¡Es un alien! Son niños... No, no, no... Niños terroríficos... ¡Aaah! ¡Prohibido ver este vídeo si tienes hambre! Porque acaba de pasar Halloween y vamos a ver las recetas más terroríficas... ¡Aaah! Quedaos a verlo, a ver qué nos encontramos... Aquí tenemos una especie de copa sanguinaria... ¡Aaah! Deja en los comentarios si tú has hecho alguna recetita de Halloween... Unas galletas, una tarta y si te gustan... ¡Aaah! ¡Aaah! Tengo hambre, me lo quiero comer... Yo sí que he venido con hambre... ¡La he liado, Inés! Por cierto, esta es mi hermana Inés, ¿la conocéis ya, no? ¡Hola! ¡Aaah! ¡Son cabezas con esqueletos con el cerebro de oro! Pero en verdad es un ferrero rochera y me encanta el ferrero... ¡No, es una nuez! ¿Una nuez? No es un ferrero rochera... Pues es que parece el envoltorio... ¡No! ¡No, poco! Que sí, pero no... ¡No parece, no! ¡Bueno! ¡No parece esto, no! ¡Es una nuez! ¡No parece esto, no! Chicos, comentad cuál es vuestro tipo de bombón favorito... Con nueces, con vainilla, con chocolate puro, chocolate con leche... ¿Y esto qué es? ¡Un huevo de dragón! ¿Cómo lo ha hecho? ¿Le ha puesto colorante a los huevos? ¡Y se han convertido en huevos de araña! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué guay! ¿Qué está pasando? ¡Es el multiverso de la comida! Bueno, no tiene muy buena pinta, ¿eh? Escúchame, literalmente estás comiendo huevo de dragón... ¡Aaah! Yo esto no me lo comería... Yo sí... ¿Esto qué es guacamole? ¡Aaah! ¡Continuamos con... ¡Ah! ¡Parece caca! ¡No, es un bizcochito de chocolate! ¡Qué buena pinta! ¡Me lo quiero comer todo! ¡Oh! ¡Es una tumba! ¡Un cementerio! ¡Un ataúd tras otro y zombies! ¡Qué guapo! ¡Esto me encanta! ¡Me gusta! ¡Me lo quiero comer! ¿Qué sabrá? ¿A fresa? ¡A chocolate! Aquí tenemos calabacitas minusculitas... ¡Mmm! ¡Uy! Bueno... Estos son normales, ¿no? ¿Y ahora qué les hace? Les está haciendo una especie de sopa... ¡Ay, qué bueno! Esto tiene muy buena pinta... ¡Qué buena pinta! ¡Me lo quiero comer! ¡Uh! Claro, la clave aquí es tener el buen molde... ¡Efectivamente! ¡Molaría hacer hielos con forma de fantasma y de calavera, ¿no? ¡Oh! Vale, unos tomatitos... ¡Qué guapo, eh! ¡La ensalada terrorífica! ¡Mira, sí, sí! Es literal, ¿eh? ¡Briques! ¡Ah, debe ser queso, ¿no? Sí. Bueno, no sé, muy bien, la verdad. Está curioso, ¿eh? ¡Mira, súper guay! ¡Me gusta! O pinchas tomate o calavera. ¡Ay, ahora tengo ganas de ir a comerme cuatro pizzas! ¡Oh! Lo rellena con mermelada... ¡Y mira, mira, mira! Esto sí que está guapo, ¿eh? ¿Pero qué está haciendo? Es algo americano. No lo entendemos en España, esto. Ah, vale. ¿Qué es? Parece la cara de marshmallow. Es un marshmelito. ¡Qué saludable! Y cuando te lo comes... ¡Qué bueno! Es sanguinolento. Es un vampiro. ¡Mira! ¡Qué guapo! Esto es top uno, ¿eh? Ahora tengo ganas de comérmelo, jolín. Ya sabía yo que no tenía que ver este vídeo con el estómago vacío. Os lo dije. Prohibido verlo si tienes hambre. Yo no he aplicado mis propias normas. ¡Ah! De chocolate blanco, seguro, ¿eh? Esto debe estar de bueno, de que no... ¡Me lo quiero comer todo! ¡Sí! ¡Hola! ¡Uh! La fresita. Con una fresita. Y aquí que te... ¡Hola! ¡Qué satisfactorio, ¿no? Ha echado... Un buen placa. Esto sí que son pizzas, ¿no? Sí. ¿No? ¿Mini pizzas? Sí. A ver, dentro ha metido queso y tomate. Es un poco rarete. ¿Y por dentro cómo son? ¡Canabazas de pizza! ¡Ah! Aquí tenemos una especie de tarta esquelética. La tarta de los cadáveres terroríficos. Me encanta. Lo pinta como de oro. No sé por qué me recuerda a Jack Sparrow, ¿no? Y las monedas esas de oro con cara de esqueleto que iban a buscar el tesoro de los muertos. ¡Más a Indiana Jones! Bueno. La verdad es que tiene más pinta de lo que ha dicho Pequeno. Pero Jack Sparrow son esqueletos también y van por bajo del mar y hacen cosas raras. ¿O ratita? ¡No! ¡Es Ratatouille! ¡Con la cola de cebolla! ¡Eh! ¡Qué chulo! ¡Hala! Son... Son... ¡Albondias! ¡Mandonguilles! ¡Mandonguilles en catalán! ¡Mul ve tú! ¡Uh! ¿Esto qué es? Eh... No lo sé. ¡Una cheesecake! ¡Uh! Hombre, una cheesecake no sé así lo pone. ¡Chiscaque! Me gusta mucho el cheesecake. Pero es como de calabazas, ¿no? Abajo cuando te lo comes. Es un cheesecake demoníaco. ¡Hay sorpresa cuando te lo comes! ¡Madre mía! ¡Una mega surprise! ¡Uh! ¡Ay! Te voy a dar de comérmelo. Inés, ahora vamos a tener que ir a una pastelería y me voy a enchufar cuatro pasteles. ¡Eh! Ravioli con cara de ghost. En inglés, fantasma. Aprende inglés con Tekendo. Ah, este es el de Scream, de la película de miedo. Scream. ¿Tú lo has visto? ¡No! Este es el de la careta mítica. ¡Dios, mira! ¡Hala! Tira automáticas y ahora aparecen raviolis demoníacos. Y el niño se va a asustar, ¿eh? ¡Ay, se va a asustar! ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Ah! ¡Me ha encantado! ¡Estrellitas de Navidad! ¡Que ya viene la Navidad! ¡No, Inés! Es una araña, una tarántula. Es una especie de telaraña arácnida. ¡Es un copo de nieve! ¡Uh! Aquí tenemos una especie de tartaleta buena, filipina, fina. Como para hacer una gelatina. Me gusta. ¿Continuamos con...? ¿Eh? ¿Cubiteras para hacer hielos? Aquí están metiendo algo sospechoso. ¡Ojos! ¡Son ojos demoníacos! Van a ser ojos. ¡Ojos terroríficos! ¡Ojos del averno! ¡Del multiverso de la locura! ¡Mira, mira, mira, mira! Esto va a dar un poco de asquete, como el que yo me comí. El que yo me comí era el... ¡Oh! 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 Bueno, ya haremos otro vídeo reaccionando a comida de Navidad, si queréis, chicos. Vale, continuamos con... ¡Uy! Esto qué buena pinta tiene. Mira, mira, mira. ¿Eh? ¡Ah! ¡Son niños! ¡No, no, no! ¡Niños terroríficos! Como un alien. ¡Ah! Son caras de nenuco desmembradas. ¡No, eh! ¡Dios! ¡Eh! ¡Qué cosa más aterradora, eh! Pero es muy original. Pero me disgusta más que me gusta. ¡Uh! ¡Una tirita! Tiritícolas aquí, ¿no? Eso está como de bastito. ¡Smookers! Le han metido un buen smokers. ¡Es un barquillo muy bueno! ¡Ah, sí! Son tiritas como si tuviesen una heridita. ¡Qué bueno! ¡Uy! ¡Pedazo de esqueleto! Masa de pizza. ¡Pizzoleto bueno! ¿Cuál es tu pizza favorita, Inés? ¡La barbacoa! ¡Sí! ¡La mía también! Aunque también me gustan la pepperoni, la margarita... No, a mí me gusta la que lleva queso de cabra y mermelada. ¡Oh! ¡Buenísimo! ¡Hala! ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡De queso! ¡Espectacular! ¡Ay, mira! Y aquí le ponen eso para que se le quede la forma, ¿no? Sí. Como si lo hubiera comido un fantasma con una chuche. ¡Qué bueno! ¡Es un fantasma abrazado con una chuche! ¡Qué mono! Me ha encantado. Es que me está encantando todo, ¿eh? ¡Yo quiero hacerlo! A ver, ¿cuándo me cocinas tú cuatro galletas, Inés? Cuatro. Solamente cuatro. Sí. ¡Hola! ¡Una escoba! ¡La Nimbus 8000 de Potter Harrinson! ¡Oh! ¿Esto qué es? ¿Esto pica? Estos son como pepinillos con las abacias... ¡Pepinillos picantillos! ¡Buenísimo! ¡Pimientos! ¡Pimientos! ¡Uuuh! 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 ¡Ah! ¡Vendados! ¡Uuuh! ¡Son momias! ¡Momiolos! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿La mano? ¡Molde! ¡No me digas! ¡Una mano! ¡Son jamoncitos! ¡No! ¡Una mano en jamonada! ¡La mano cinco bellotas! ¡Esto me encanta! ¡Es como una mano de zombi! ¡Aaah! ¡Está súper bien pensado! ¡Aaah! ¡Qué asco! ¡Da un poco de mal rollo! ¡Aaah! ¡No! ¡Brutal! Pequeno, por favor, eres muy cageta, ¿eh? ¡Ah! Es como el postre, es el brazo gitano, ¿no? Que es como bizcocho y nata. ¡Sí! ¡Hala! Y estos son rodeletes de morcilla. Y aquí un ojo y aquí un corazón. ¡Aaah! ¡Este es el más conseguido, eh! ¡Aaah! ¡Y el más elaborado! ¡Es un disfactorio este azul, ¿no? ¡Sí! ¡Es azul eléctrico! ¡Es azul intenso! ¿Qué va a hacer ahora? ¡Hala! ¡Tela saraña! ¡Me encanta! ¡Qué guapo! Es que la combinación de colores... ¡Hala! ¡Es de perlas! ¡Me encanta! ¡Me lo quiero comer! ¿Sabes lo que yo me gustaría hacer? ¿Qué te gustaría hacer? ¡Meterte una mochada en la cara! ¡Oye! Pero se la devuelves multiplicada, Inés. Por favor. ¡Fantasmicos, divertidos, rositas! Bueno, la conclusión es que hacen falta unos buenos moldes. Exacto. Los moldes son la clave, chicos. Sin un buen molde, no tienes un buen Halloween. ¡Oh! Son muy monos estos, ¿eh? ¡Sí! ¡Oh! Me da pena comérmelos. ¿Otra pistoleta? ¡Ah, no! ¡Un buen molde! Claro, esta es la masa de las galletas con cebolla. ¿Con carne? ¿Qué? ¿Qué va a ser esto? Va a ser una pizza, yo creo, ¿no? Tipo sándwich. ¡Ay, una empanadilla! ¡Más, una empanadilla! ¡Me lo quiero comer! ¡Ah! Inés, tengo mucha hambre. Tengo ganas de comérmelo ya mismo. Yo también. ¡No puedo más! ¡Quiero una empanadilla de carne! ¡Carnitas! ¡Es un alien! ¡Pero es un bebé! ¡Está dentro de una sandía! ¡Dios mío! En Halloween pasan cosas terroríficas. ¿Cómo has metido este bicho dentro de la sandía? ¡No lo sé! ¡No entiendo nada! Me da un poco de... ¡Miedo! Pero yo creo que esto es gelatina, ¿eh? ¡Sí! ¡Oh! Son un montón de fantasmitos con cresta. Pero esto es amistoso. ¡Ah! Esto no da miedo. ¡Uh! ¡Eh! ¡Bizcocho! ¡Bizcochete bueno! ¿Con nata? ¡Ay, me lo quiero comer! ¡Con frosting! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Qué canelita! ¡Oh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! ¿Por qué de repente somos hombres lobo? Ahora me apetece meter las manos en la masa y hacer cuatro mazapanes. ¡Mira, mira, mira! ¡Qué pedazo fantasma! ¡Hala! ¡Va a ser pizza! ¡Pizzas fantasmagóricas! ¡Sí! ¡Qué guapo! Esto es fácil, ¿eh? Pues hazme tú una. Una pizza fantasma. Cuando quieras. ¡Hala! Bueno, esto más que un fantasma parece... Parece un calamar. Parece una medusa. Al horno. Técnico... Y buenísimo. ¡Hala! ¡Wow! ¿Ves cómo se lo toman muy en serio los americanos? Sí, la verdad que sí. Espectacular jugada. Heladito por aquí, heladito por allá. Y te ha quedado algo... ¡Un batido! Finito. Pero el color es un poco... ¡Hala! ¡Qué guapo! ¡Y qué bueno! ¡Me lo quiero beber! ¡Ah! ¿Cuándo cocinamos, Tequendo? Ya. Tendremos que hacer Tequendo Cocina, el nuevo canal de recetas de confianza. Con Inés de invitada especial. Aquí tenemos... ¡Qué guay! ¡Es buenísimo! ¡Este está increíble! ¡Es adorable! Yo el otro día hice recetas en el show de Tequendo y Laia, Oli. ¿Lo has visto, Inés? ¡Sí! ¿No lo has visto? Tener en manos para esto. ¡Ah! Y ahora vas a verla aquí, Bici, y le vas a poner nota, ¿vale? Vale. ¿Están buenas? Están muy buenas. Y no me has guardado. Por cierto, ¿y qué te parece mi disfraz? ¡Eh! ¡Está súper chulo! ¿Cómo puede ser que mi hermana no vea el show? Chicos, comentad si veis el show de Tequendo y Laia. Mira, episodios muy divertidos con experimentos, retos, probando comida mexicana, argentina, dominicana, de todos los países. ¿Cómo puede ser que no me hayas guardado galletas? Porque lo hice hace días ya esto. Mira, mira, mira. Había que hacerlo como hay, había que calcarlo y mira cómo lo hice yo. Mira, mira, mira que bien lo hago. Soy manitas. Mira, mira, mira. ¿Qué te parece? Que está un poco... ¡Ah! La calabaza me gusta. Es la de Laia. ¡Oh, vaya! Espérate, ahora vas a ver la mía, ¿eh? Mira, hice un potinge espectacular. Un buen potinge finito. ¡Potinge de la bruja! Dios. Y mira, 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 mira. Está japonés, está como... Parece una calabaza sumoca. Vale, tu calavera me gusta más que la de Laia. ¡Sí! Mira, la calabaza no. ¡Ah! Mira. ¿Está enfadada la tuya? ¿Cómo habla mucho? No, la de Laia no es guay. Y también probamos dulces, como ojos viscosos. Mira, mira, prepárate. ¡Qué guay! ¿Sabes que no vienes a grabar conmigo, Inés? Mira, mira, mira. ¡No me quitas! ¡Ah! ¿Es con mermelada? ¿Era mermelada? ¡Era sangre de elfo! Chicos, dejad en los comentarios si queréis que grabe un vídeo del show con Inés. Mira, mira, mira. ¡Ay, qué guay! ¡Qué bueno! Si llegamos a 10.000 likes, la invitaré al show. Lo mejor de todo era esto. Mira, prepárate. ¿Eso qué es? Era el esqueleto Yorica. ¡Qué culo! Prepárate, espérate. Mira, mira, mira. ¡Ah! ¡Qué guay! El esqueletoso viscoso. Mola un montón. ¡Ah! ¿Está bueno? Sí. ¿Qué te parece este disfraz? Me gustaba más de Leandes. ¡Ah! Si queréis ver el episodio completo, pasados por el show de Tequendo y Laia Oli. Soy adivino y sé que este vídeo te va a encantar. Así que corre, clica y míralo que este ya se acaba. Adiós. Nos vemos allí. Clica, clica. Adiós. ¿Aún estás ahí? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!